Cada mes, el Coneval publica el valor monetario de las líneas de pobreza extrema por ingresos, es decir, el costo que tú y yo debemos pagar por adquirir la canasta alimentaria, tanto para las zonas rurales como para las zonas urbanas. ¡Ojo! Las líneas de pobreza extrema por ingresos no son un patrón de consumo sugerido, pero sí son un referente monetario, para medir el bienestar económico de la población. Para el ámbito rural, la canasta alimentaria se compone de 44 productos, mientras que en el ámbito urbano, concentra 47 productos. Cada mes, los valores monetarios de las líneas de pobreza por ingresos, que incluye la canasta alimentaria y la no alimentaria, se actualizan y se publican en la página del Coneval, una vez que el Inegi difunde el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que no es más que la variación mensual de la inflación. Consulta los cambios anuales y mensuales del costo de la canasta alimentaria en la página web del Coneval, en nuestras redes sociales, y en la app Coneval, en donde podrás recibir una alerta cada vez que se actualicen estos valores. Y recuerda que, lo que se mide, se puede mejorar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!